...y mi esposa y mi compadre dicen de allá, también que ellos vienen de México, dicen de rural y gente bonita también de Alchutla no se por ahí. Hay gente bonita de compadre la Guerrero, un poquito para ir a la esposa y toda la colectiva. Y al año 55 se ha cometido un error, han matado a un hombre bueno, horrible y trabajador, y al acordar ese descanso, a mucho en el sabor, y al acordar ese descanso, a mucho en el sabor. El feliz de Tabarrete era el de la chingadera, Le gusta la recta marcosa, en medio de la borrachera, Le gusta la recta marcosa, en medio de la borrachera. Ahí me dice Víctor Brito, muchachos, yo soy su amigo. Lo que les quiero decir, quiero que vayan conmigo, vamos a ver a mi vieja, que me sirva de testigo, vamos a ver a mi vieja, que me sirva de testigo. Cuando llegó con su vieja, que me sirvieron al igual, Y a la maldita de este bando, el chino del sol Que en el momento decía, mi corcho viene a pasar En el momento decía, mi corcho viene a pasar En el momento decía, mi corcho viene a pasar En el momento decía, mi corcho viene a pasar En el momento decía, mi corcho viene a pasar En el momento decía, mi corcho viene a pasar En el momento decía, mi corcho viene a pasar En el momento decía, mi corcho viene a pasar En el momento decía, mi corcho viene a pasar En el momento decía, mi corcho viene a pasar Y a la maldita de este bando, mi corcho viene a pasar En el momento decía, mi corcho viene a pasar En el momento decía, mi corcho viene a pasar En el momento decía, mi corcho viene a pasar En el momento decía, mi corcho viene a pasar En el momento decía, mi corcho viene a pasar En el momento decía, mi corcho viene a pasar En el momento decía, mi corcho viene a pasar En el momento decía, mi corcho viene a pasar